qué tal por acá de nuevo sin mentiras de manera prácticamente secreta de última hora china acaba de enviar sistemas antiaéreo de defensa antiaéreo armas a serbia serbia ahorita mismo es un jugador clave en la unión europea o en europa mejor dicho porque serbia es un muchacho que está molesto vamos a decirlo así es un país que está molesto con la unión europea porque durante años le han prometido el ingreso le han prometido la membresía promesas promesas chantajes presiones y los serbios se molestaron se cansaron entonces los chinos sabiendo que este este país está está díscolo con la unión europea está molesto le ofrecen armas serbia ha comprado armas serbia le compra armas también a rusia le va a comprar armamento también a francia y esto es el juego que ahorita mismo está pesando en todos estos escenarios geopolíticos aquí todo el mundo se está moviendo de acuerdo a los lazos de acuerdo a los afectos de acuerdo a la diplomacia que durante años han venido cultivando me han venido sembrando aquí hay muchos países que no saben ahora mismo dónde se van a alinear hacia qué polo se van a alinear si con los europeos más gringos o con este nuevo polo emergente de china asia rusia y compañía y los brick y todo ello entonces china quien se ha permanecido neutral respecto al tema rusia ucrania y han tratado de presionar la china no se va a lanzar un tiro en su propio organismo en su propio pies está jugando de acuerdo a sus intereses y está ganando afectos con serbia que está molesto hungría que también está molesto con la posición de la unión europea el grupo del centro europa que también está molesto armenia y otros países europeos que no necesariamente que pero que pertenecen a la unión europea pero está en el mismo continente y están jugando una posición geopolítica importante que va a ser de peso en estos a estas alturas entonces estamos estamos viendo que china está buscando aliados indirectamente está buscando negocios pero también aliado está recolectando los afectos que ha venido construyendo quien si no tiene muchos afectos ustedes saben que son nuestros amiguitos del norte y nuestros amiguitos europeos que durante años han venido chantajeando al mundo con el swift con el papelito verde con el euro con sus políticas regresivas de manera social y este envío de armamentos ha caído con un balde de agua fría no se lo esperaban porque serbia está construyendo así como la india una posición geopolítica diplomática equilibrada neutral y distante de los digamos de los países que le han venido ejerciendo presión eso ya lo saben los chinos y todo esto en este marco de acuerdos de negociaciones de alianzas de acercarse de dar una palmada en la mano eso está haciendo china con la india por ejemplo no es que sean los grandes amigos no pero en este momento los geopolíticos se han acercado han conversado profesionalmente han visto cuáles son sus intereses hacia dónde dirigir la mirada no dejarse presionar por el norte no dejarse presionar por los europeos construir nuevos nuevas alianzas y nuevos estímulos en eso está ahorita mismo los chinos y se han mantenido allí viendo el problema de rusia y beneficiándose con esto y con muchas otras cosas que nosotros le hemos comentado en vídeos anteriores lo dejamos por aquí para que ustedes ahora analicen y manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima